Yo, lo único que pido en estos momentos es respeto, es solidaridad con mi familia, y que no crean todo lo que están viendo las redes sociales, por favor. Y nosotros sabemos qué pasó, así que por favor, es lo único que pido que dejen de estar publicando tantas cosas que le están haciendo más daño a mi familia. Por favor, pido respeto. Mi hermana era una mujer intachable, una mujer buena, no se merecía esto y tampoco creo que sea justo todo lo que están comentando. Nadie sabe lo que realmente pasó, solamente ella se lo llevó. Bueno, y estas son las primeras declaraciones del influencer Derek Trejo y su tía Marta, hablando del caso lamentable fallecimiento o desvivimiento de su madre. Ellos dicen que ellos no saben ni siquiera qué es lo que pasó. Por favor, piden respeto a la familia, piden que ya no sigan comentando. Y es verdad, o sea, veo los mensajes de verdad que las cosas que dice la gente o que están, de repente, esas hipótesis que están haciendo son un poco irrespetuosas y las cosas que han dicho. Pero bueno, estas son las primeras declaraciones de él ante este lamentable suceso. De nuevo, desde aquí se les desea fuerza a los dos, a toda la familia realmente, por esta pérdida. Y bueno, estaré pendiente del caso. Suscríbete a mi YouTube de mente Random by Javier Piña. Comenta, comparte, dale like y nos vemos en el próximo video. Este video es muy...